La red está celosa, muchas gracias. ¡Cállate que hayas llegado! ¡Cállate que hayas llegado! ¡Que nada de ver! ¡Dicen que está reclamada! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Cállate que nos cambiamos! ¡Ahí salen allá! ¿Tenés acabado el botón? ¡Está bajando! ¿Quienes echarle algo al mallar? Son ofensas que... Bueno, ellos y bolitas aguantas, ¿no? ¿Quieren ponos a nariz? ¿Y aguantas qué? ¡Jajaja! Vaya, con las dos, dice, yo, yo quedo, yo, yo quedo descartada de ahí, con las dos, dice. Tampoco se pase, pues. Va, 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 pues. Ya vio, mire, don Boris. Ay, don Boris, usted no se pase abusivo, hombre. No se pase abusivo, don Boris. ¿Verdad cómo te hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? A usted. ¿Quién le hice? A usted le puso el palo así. Sí, está, es decir, no, sos, va. ¿Qué le hizo? ¿Vos, Boris? Es que ella me hizo así, ve, yo vine y me defendí así. Yo no sé. Así hizo, ve, ese es unío, yo, 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 yo. Pensamos que ya de último empezamos a captar, pero como que sí le hice, no es para hablar más de la cara, pero como que sí le hice un poco de ansiedad, lo podríamos decir así. Porque imagínate, ya, 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 ya. Ya, 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 ya Aquí no se ve nada, aquí es grande conquistando las churras, a ver cómo están. No, aquí no se ve nada. Ustedes pueden rolar si quieren. Ahí está bien, aquí está celoso. Ahí está el clavo de mamá. Porque con usted no hay clavo de nada. No, no hay nada. Con usted tampoco. Hola. Oye, oye. Nada más. A la gente va en el carrito y me llevo los chiles. Ay, Dios mío. No, ya está bueno. Ustedes dos son garañones. Se miran porque yo he visto de que sí. Ahorita es que yo, yo ni te toqué. A la granada. Si me jaló, si me jaló. Eso se ve que te lo hicieron a hierve. A vos. A la... Es para que los que te dieron y hablan ese y yo, que ahí van a entender de cómo él lo trata a él. Él lo trata, ni yo lo trato a él. Porque así es, a ver, no sé. Como dijo ella ahí también. ¿Qué significa? A ver, qué dijo ahí. A ver. Él me dijo, le dije yo, le dije yo. Le dije yo. ¡Ah! Enfocada el chupón. Sí. Le dije a Carla. Ay, ya. Es muy orgullosa. ¿Cómo que? Es muy orgullosa. Si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera dicho ya. Enfocalo, enfocalo. Sí, porque mira, va. Porque dicen que Dios te lo hizo. Es largo. Mira. Mira. Es el chupón, se ve el que te lo hicieron ayer. No, no, no. Es el que no. Ahí no. O sea, de que la cara como que te ha hecho chupones anteriormente, por eso no le hablan las cosas aquí. ¿Verdad? ¿Y si le da la boca a usted? A ver. A ver. A ver. Va, pues. Él quiere un chupón también. ¿Ese? ¿Para qué va a ver a Misty? ¿Se va a ver tu chupón? Se lo es feliz, ¿no? ¿Verdad? Dice que era la tapa chupón, ¿verdad? 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 Pues, tío, porque ya ni te estaba faltando el respeto y vos decían chupón allá abajo. ¿Verdad que vos crees de que uno te falta la vestimenta? No, porque Dios los dice, así te lo hace ver, pero así te queda rojo, dije yo. No, dije que abajo te iba a ver. Está bueno vos. ¿Vos le vas a rojo abajo? Está mal. ¿Verdad? 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 Está descubriendo que las tres, digamos que si sienten un poquito, pues mueren y digo yo, estaba sacando mis conclusiones de hombre, ¿no? Ah, pero la cara sí va cumpliendo su objetivo, ya lo que quiere, porque ya se sumió al muerto. No, 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 puede ver también este objeto que se deja culminar. Ay, Dios. Bueno, un objeto. Jajaja. Un objeto. Pero poco a poquito. Un objeto. Por ejemplo, el niño se deja que lo dajen. Vos, Karla. Por ejemplo, ustedes lo hicieron. Pero vos te agarras puros patujitos, no vas a pazar. Y viste, mirá su cara, mirá. ¿Como así? Te agarras puros patujitos. Ah, porque son los primitos. Los primitos lo hicieron. Mirá, ya vieron. ¿Y qué decimos? Decimos los patujitos porque es de mi tamaño. Ah, pues ya, de todos esos tamaños. Amá. Patujitos dijo él. Patujitos dijo él. Mirá, es mismo. Buen cabalito papá, cabalito. ¡Hala! ¿Ah, sí? Ay, no, muchachos. Me sé que vos sos muy alto, entonces. Sí, yo sos muy alto. Yo no lo busco ni a mi tamaño, papá. Vale, si quedas un poquito, ¿qué te pasa tu pie? Se corta. No, muchachos. ¡Hala! Ahí está, mamá. No, nada. Ah, don Boris, ahorita no trate de arreglar las cosas porque aquí ya no se soluciona. O sea, ahorita, primito, la cara, no sé si se te sometió. Los dos quisieron, no sé. Y estoy creo que hoy la Ceci y Sueña Marcella, a mi huevo. O sea, ahí estamos. A pa' la cara. Ya que las tres están, se nos estamos jodiendo. Me imagino. De repente vamos a ver de que lleva, ya no va a querer llevar a doña Marcella, no que a la cara. En su moto. ¿Y quién me lleva? No, pero tal vez así se va a poner su bosa, mejor ya no va a querer llevar a la cara en su moto. Porque se va a poner su bosa por vos. Es otro, otro cosa. No. En cambio yo como no caigo la de, pues no, nadie va a caer. Pero yo siento que... Eso sí es cierto. No, porque doña Marcella pelea su moto. No, señor, no subí en mi moto solita. Sí. Doña Marcella pelea su moto, don Boris. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Y no se puede? Si no caemos los cuatro. Sí. No caemos. Uy. No caemos los cuatro. ¿Es porque tal vez de repente van a ir a las tres y quieren venir mi moto o no? Yo tengo mi moto. Si quiere lo llevo ahí en mi moto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya viste, don Boris, viste. ¿Viste? ¿Viste? No, pero como doña Marcella pelea su moto, entonces ella va a querer llevar su moto. Ella no la va a dejar por ningún momento. ¡Papricia! ¿Dónde están mis patas? No, pero de tu... ¡Caminar, caminar! Le digo, tiene que caminar. ¿De cómo otra persona te va ahí una moto emprestada todos los días? Ah, sí. Me va a dar calma también, papá. ¿Qué va? Hay una... Hay dos motos ahí disponibles. Ahí está donde está mi moto, ¿no? ¿Y qué? ¿No vas a grabar para mucho? Vaya, viste, mamá. Te van a prestar tu moto, dicen. Sí, está bien. Este, que no sé. Sí, chingando. 100% ¿Pero para qué se encierran, pues? Es que no... Como 15 minutos ahí estaba. No, mentira, don Boris. Si usted se metió por la ventana y la cara lo jaló. La que... Usted está diciendo que empezó a grabar, pinta. La que empezó todo, pues... Pues mi criterio estuvo bueno y estuvo malo también la pata. Para sacar, no sé nada. ¿Y por qué estuvo malo? Pero para mi criterio, sí... Sí, yo lo empecé a grabar. Siente celulax. Porque se ve feo de que él esté metido ahí. Ajá. Ay, poca función. O sea, ahí ya tiene todo de las tres. Ay, sí, de las tres. ¿Y qué tiene, pues? Usted es celoso ahí. Es celoso que nadie le hace caso. Hay que echarle aire a los bolis. Hay que echarle aire a los bolis. Hay que echarle aire a los bolis. Nosotros vamos a echar aire. ¿No se un pedito? ¿Qué? El pedo te encarga a vos. O sea que yo saco el pedo, entonces. Todos al final estábamos en la calle. Y nos encerraron, ustedes nos encerraron. Dejense mentira que ya ni se le entiende ni se le cree nada. Ustedes saben lo mejor también. Lo mejor que estuvo adentro. Ahí sí, lo que... Nosotros aquí estábamos. Ahí es como que... Ahí gritos, que no sé qué, que no sé cuándo ahí. Sí. Para gritar estaban ahí. Ahí se nos apareció la llorona. Adentro. No, te apareció vos en frente. Ajá. Y con su pelo parado, vos. Y la cara, ¿sí ves? Oye, te le dio la cabeza y con los pelos parados. Pelos parados. Te asustaste, Carla. Ay, Dios mío, yo me desmayaba. Ya, porque elijo a mis hijos. Vale, elijo. Te voy a hacer un hijo. Te digo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.